Sí, bien, 3 y 34 de la tarde, vamos a continuar con la audiencia, vamos a la segunda ronda, voy a dar a cada parte, por favor, 7 minutos, así que voy a pedir capacidad de síntesis, Ministerio Público, adelante. Gracias, señor magistrado, vamos a entrar a esta segunda ronda respecto a los puntos controvertidos para cada uno de los arraigos, pero para ellos, señor magistrado, es pertinente empezar por un dato transversal para cada uno de los arraigos, y es que la defensa nos ha indicado que Fiscalía, en el marco de la detención preliminar, señor juez, le habría indicado a usted de que su patrocinado contaría con arraigo domiciliario y familiar, y a mérito de ello, usted, mediante la resolución número 1, habría dado por consentido que efectivamente tiene el arraigo familiar y domiciliario. Dato, señor juez, que es totalmente falso, señor magistrado. Si usted se remite a su resolución número 1, folio 142.3.3.2, en el punto específicamente 3.3.2.2, usted señala, ahora, si bien el investigado contaría con cierto arraigo domiciliario y familiar, conforme a los datos proporcionados por el Ministerio Público, no se refiere a que la Fiscalía ha afirmado que tiene arraigos, sino que los datos proporcionados, es decir, los elementos que hemos brindado, pero, señor juez, en nuestro requerimiento de detención preliminar, nosotros hemos postulado que no existen ninguno de estos arraigos, específicamente, en el fundamento, siete puntos... Doctor, céntese en el tema, estamos discutiendo prisión preventiva. Sí, lo que pasa, señor juez, es que el abogado ha señalado que el razonamiento es de que el arraigo se persiste, porque está en detención preliminar. Sí, anuncio, doctor. Gracias. Señor magistrado, bajo esa línea, vamos a aterrizar al arraigo domiciliario. Y es que, en principio, señor juez, la defensa nos ha indicado de que su patrocinado tendría un arraigo domiciliario de calidad, sin embargo, Fiscalía va a sostener que eso es un pseudo arraigo. En principio, nos ha indicado de que su patrocinado, señor magistrado, sigue pagando las cuotas de su inmueble que se encuentra hipotecado. Y para ello, ¿qué ha presentado? Ha presentado una simulación de deuda financiera que usted va a poder encontrar, señor magistrado, en el cargo de ingreso 341-75-2024, folios 32 al 34, y mediante este documental, que carece de fiabilidad porque es una impresión de foto, ha indicado y ha sostenido que la hipoteca está vigente. Pero si usted se remite, señor magistrado, a la información que ha proporcionado la Fiscalía, específicamente al elemento 3, y se remite, señor magistrado, al folio 29,525, usted va a encontrar, primero, el registro de compra-venta en registros públicos el 24 de febrero del 2023. Posteriormente, la inscripción de la hipoteca, el 24 de febrero del 2023, en el folio 29,526. La inscripción de la hipoteca, pero seguidamente, en el folio 29,527, de fecha 26 de mayo del 2023, en el asiento E4-01, se detalla el levantamiento de la hipoteca, señor magistrado. La defensa alega de que siguen pagando la hipoteca por este inmueble, cuando en la propia partida registral se indica que ya se ha levantado la hipoteca. No sé si esta alegación pueda seguir soportando el concepto de dato inexacto, señor magistrado, pero bajo esa línea, además de ello, la defensa nos ha indicado que están pagando los arbitrios, señor magistrado, y que han presentado la constancia de pago de arbitrios. Sin embargo, si usted se remite al escrito con cargo de ingreso 46207-2024, 46207-2024, usted va a poder advertir, señor magistrado, que estos no son comprobantes de pago de arbitrios. Estos son notificaciones de requerimiento de pago, señor magistrado. Y es más, le indica específicamente con un apercibimiento de que si es que no hace efectivo el pago, van a proceder con medidas cautelares de embargo a sus cuentas bancarias y el reporte de las centrales de riesgo. Y este es el último requerimiento de pago del mes de octubre del presente año. Entonces, no son, señor magistrado, constancias de haber pagado los arbitrios. Seguidamente, bajo ese contexto del arraigo domiciliario, señor magistrado, vamos a establecer lo siguiente. Vamos a establecer que la defensa ha tratado de minimizar el hecho de que pese a que tiene un inmueble sobre el cual ejercería posesión, que es el inmueble de su propiedad de Surco, ha indicado que con fecha 20 de mayo el hecho de que haya declarado el domicilio que figuraba, aparece entonces en Reniec, ante un trámite laboral ante el Ministerio del Interior, obedece a un hecho de que simplemente ha consignado el domicilio de Reniec. Y bajo ese concepto trata de justificar esta intermitencia de precisiones de domicilio. Señor juez, un concepto básico, cuando alguien solicita algo en un documento, precisa nombres, teléfono, dirección, y esta solicitud se precisa en estos datos porque espera una respuesta y el canal de vida de respuesta son los domicilios que precisas en ellos, los domicilios actuales. Pero para que no quede más aún duda de esta intermitencia en precisión de un domicilio distinto al cual sería de su propiedad donde ejercería posesión si usted se remite a los documentales presentados por la defensa. Específicamente, señor juez, si usted va al tema de las capturas de los pagos de su tarjeta de crédito, los cuales han sido anexados con el escrito de cargo de ingreso 341-75-2024, va a verificar que en estos registros de sus tarjetas, de estos pagos que habría realizado, señor magistrado, este año, entre los meses de mayo, junio y julio, sigue precisando en la parte superior derecha el domicilio de San Martín de Porres. Pero si eso no fuera poco para advertir la intermitencia, señor magistrado, de cómo precisa un domicilio distinto al cual alega donde sería su arraigo domiciliario en el último escrito que ha presentado la defensa, señor magistrado, que es el escrito donde anexa estos cargos de pensión que recibiría por haber cesado como efectivo policial con el cargo de ingreso 46-285, va a advertir que anexa boletas, señor magistrado, y le pediría que pueda verificar las fechas en la parte superior de este escrito 46-285, que es el escrito como puede visualizar en la pantalla, va a ver, señor, estas boletas, señor magistrado, mes de julio del 2024, va a advertir mes de junio del 2024, y va a advertir mayo del 2024 y la última, señor magistrado, el mes de octubre del 2024, es decir, una fecha posterior a que trató de uniformizar la dirección que tenía de surco con la que supuestamente señor magistrado debería aparecer en Renier, pese a que ya hizo ese intento de uniformizar para octubre del 2024, ¿qué dirección sigue consignado, señor juez? La de San Martín de Porres, entonces, estos datos, señor magistrado, no son datos por demás, esto advierte, señor magistrado, la intermitencia de la consignación de domicilios distintos, por lo que no habría una circunstancia que podría advertir una habitación por parte del imputado de manera fija en un inmueble en específico. ¿Qué es lo que va a tomar ya diez minutos? Sí, señor magistrado, disculpe, por favor, sino que estoy tratando de contestar los datos que ha precisado la defensa, señor magistrado, le pediría, por favor, una comprensión de unos minutos, como siempre, usted, por favor, tiene, por favor, señor juez. Ya vaya concluyendo. Gracias, señor magistrado. Ahora vamos a pasar, señor magistrado, al arraigo familiar. Respecto al arraigo familiar, la defensa ha indicado que nosotros, nuestra postura recae en el hecho de que tiene hijos mayores. No es cierto. Nosotros hemos indicado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que alegamos a la no dependencia, señor magistrado. Bajo ese sentido, señor magistrado, vamos a decir en primer momento el hecho de que la defensa ha mostrado unas declaraciones juradas, señor magistrado, tanto de su hija como la madre de su hijo, señor juez. Y vamos a advertir que en estas declaraciones juradas, en principio, esta declaración jurada de la hija, se advierte que precisa específicamente, baja por favor, que declaraba juramento que en adición a la carrera técnica profesional con la que cuenta, es decir, ya tiene una carrera técnica profesional, señor magistrado. ¿Cuál es el tratamiento de una hija a quien él sigue manteniendo pagando la universidad y bajo el contexto que usted dice, doctor? Sí, señor magistrado. Con esto queremos advertir que únicamente, pese a ser una persona que puede solventarse por sí mismo, estos apoyos son meramente accidentales, señor magistrado. Reafirmamos nuestra posición que son más aún cuando esta persona ya tiene su propia carga familiar y se encuentra habilitada para sus labores. Pasamos ahora, señor magistrado, respecto al hijo. Respecto al hijo, se ha cuestionado mucho si es que Fiscalía afirma sin previsión médica alguna si es que es autónomo o no es autónomo. Bajo eso, es importante señalar algo de manera muy puntual. No es cierto que Fiscalía ha ido a Conadis y que Conadis nos ha dicho, ¿saben qué? Esta persona es autónomo. No es cierto. Para ello, hay que analizar lo siguiente, señor juez. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo es que esta persona tiene esta condición de Asperger? Para ello, señor magistrado, si usted se remite, por favor, a lo que estamos proyectando y que ya hemos indicado la afiliación específica. Ya lo indico también, lo que ha controvertido la defensa sobre ese tema puntualmente ha sido que el investigado le sigue pagando, ¿no? Su seguro, creo, ¿no? El seguro, ¿no? Eso es lo que ha dicho y que tiene el síndrome de... el síndrome que ha mencionado. Exactamente, señor magistrado. Pero lo que quiero indicar es que Conadis no le ha dado esa condición. Ha habido un acta de junta médica. En ese acta de junta médica que se hace en la sanidad de la policía, se le da esa condición e inmediatamente esa acta de junta médica ratifica mediante un certificado de discapacidad esa condición y ahí se especifica, señor juez, su condición de autonomía. ¿Dónde dijo este doctor, doctor Abissuri, dónde dijo que tiene el síndrome? ¿En qué documento? En el informe psicológico en el tercer cual. ¿Sobre ello qué va a decir? Señor magistrado, es que ahí viene el error, por eso le pido que me permite explicar. Este informe psicológico, señor magistrado, son las primeras fechas donde se hace el tratamiento en 2022. Luego de este informe psicológico hay un acta de junta médica que es la que le voy a poner a la vista. Este acta de junta médica valora esos informes psicológicos y con fecha, señor magistrado, 5 de enero de 2023 concluye que tiene el síndrome de Asperger y entiendo que la defensa no pueda saber eso porque comprendemos que su patrocinado no le ha dado los documentos legibles y ahí usted puede ver, señor magistrado, cómo el diagnóstico es síndrome de Asperger en el acta de junta médica. No es cierto que es en el informe psicológico y posterior a ello se especifica, señor juez, que a dicho paciente se le expedirá el certificado de discapacidad. O sea, es un acto previo para la emisión del certificado de discapacidad y en el certificado de discapacidad es donde se especifica que es autónomo. Eso es lo claro, señor magistrado. A pesar de tener ese cuadro... Es autónomo para todo, no necesita apoyo. ¿Algo más sobre ello? Y lo ha revisado un médico, señor magistrado, un médico especialista y ahí se verifica la firma de los tres médicos. Bajo esa línea, señor juez, permítame por favor indicar además de que si bien es cierto la defensa nos ha indicado que estaría pagando un seguro tanto para su hija, un seguro de un cosalud, lo único que le ha anexado, señor magistrado, es una boleta del 2 de noviembre, del 2024. Eso no acredita que de su hija, eso no acredita que haya estado pagando de manera continua por lo que refuerza que es un apoyo accidental, señor magistrado. Y respecto al hijo como a la hija, ha presentado a su judicatura, como se podrá ver, señor magistrado, estos documentos de un seguro de vida que no tienen fecha cierta. Si usted revisa, señor magistrado, se advierte solicitud de seguros. No hay ninguna fecha en estos documentos y es más, han omitido el folio 1 de estos documentos. Solo han presentado del 2 al 5 respectivamente para cada hijo. Sumado a ello, señor magistrado, dentro de la declaración que han presentado para cada uno de los hijos respecto a la mamá, por favor. Quiero traer a colación, señor magistrado, la apelación 38-2024, Ayacucho, fundamento décimo quinto. Y es que en este fundamento décimo quinto nos indica que las declaraciones curadas, si se trata de una versión unilateral que no se encuentra rodeada de mayores elementos que doten de credibilidad a su contenido no pueden ser valoradas, señor magistrado. Y aquí lo que hemos advertido es ello, declaraciones juradas unilaterales, siendo además, señor juez, que estos documentos son... Apelación 38-2024, Ayacucho. Siendo además, señor magistrado, que si usted revisa, solo por un tema de forma, si usted revisa, sin ánimo de ser peritógrafo técnico, la declaración jurada de la hija del imputado y la compara con la firma de Riniéx, señor magistrado, va a advertir que de una manera abismal, señor magistrado, un momento, va a advertir, señor magistrado, cómo en la firma de Riniéx antepone a la firma una letra M y en la declaración jurada, sorpresa, no se encuentra. Señor magistrado, podemos advertir estos temas de forma que son evidentes, pero pese a ello, rescatamos, reservando nuestras contradicciones, señor magistrado, que esto no dota porque es un dato unilateral que no ha sido corroborado con otros, señor magistrado, por lo que exigiría solvencia por parte de cada uno de ellos, señor magistrado, y en respecto al hijo, hemos reiterado que es una persona autónoma, señor magistrado. Por último, señor juez, respecto al arraigo laboral, vamos a precisar lo siguiente. Señor magistrado, la defensa nos ha mencionado que a la fecha de su patrocinado estaría ejerciendo labores en el cargo de analista 3, específicamente en la dirección de orden público del Ministerio del Interior. Añadiendo que a propósito de este cargo, señor magistrado, conforma su escrito de cargo de ingreso 3416-2024, una constancia de trabajo, y además, señor magistrado, nos ha indicado que mediante un memorando respectivo, el 119-2024, su patrocinado no podría tener contacto con autoridades políticas ni su prefecto, puesto que estas labores estarían limitadas únicamente a verificar temas con la policía. Sin embargo, señor magistrado, hay que tener presente lo siguiente. Si nosotros nos remitimos al artículo 114 del ROF, respecto a esta institución, que regula las funciones de la dirección, prevención y gestión de conflictos sociales, a la que actualmente pertenece el imputado, en el literal D, se especifica, prevé la implementación de mecanismos de prevención y gestión de conflictos dentro de los órganos que conforman el sector interior. Y es que, en el memorándum, señor magistrado, si bien se advierte de que solo prestaría apoyo para temas policiales u otros sectores, indica, u otros sectores, generando esta puerta, esta abertura, y en contraste con lo que dice el propio ROF, señor magistrado, podemos advertir que esos otros sectores son los otros sectores del interior. ¿Y cuáles son esos otros sectores del interior? El propio Ministerio del Interior, la Policía Nacional, organismos públicos, el Fondo de Aseguramiento en Salud de la PNP, entre otros organismos, inclusive migraciones, señor magistrado. Por tanto, hemos advertido que inclusive, pese a ello, el imputado podría tener contacto con la dirección que antes dirigía. Pero sumado a ello, señor magistrado, hay que tener presente algo puntual. Y es que el señor Ortiz Marreros ha tratado de desvincular ello y su defensa se ha desgastado de indicar de que ya no tiene contacto con prefectos ni subprefectos. Y es que, si usted se remite al cargo de ingreso 46261, que hemos presentado nosotros de fecha 19 de agosto de 2024, va a advertir una extracción de fuente abierta que trata, señor magistrado, sobre una entrevista, señor magistrado, que da el abogado, el imputado, y cuando se le consulta a qué se especifica respecto a las labores de ahora como analista 3, señor magistrado, lo que indica es lo siguiente. él es casi indeterminado que él tiene, él capacita autoridades políticas, esa es su función. Entonces, señora, ¿a quién le creemos? ¿Al abogado que va a la prensa o al abogado que viene aquí a audiencia, señor magistrado? Porque por un lado nos indica algo y por otro lado nos indica otra cosa totalmente distinta. Entonces, por eso, señor magistrado, aunado al hecho que hemos acreditado como con fecha 28 y 29 de octubre, el imputado Ortiz Marrero... Solamente le interesa el dato. ¿Qué es lo que ha dicho me dice el letrado? Solamente el dato y cuál es el otro dato que no concuerda, nada más. Sí, señor magistrado. Lo que indica el abogado es que su patrocinado es analista 3. Es analista, dijo el letrado. El letrado indica textualmente, cuando se le pregunta el entrevistador, a la lista 3, ¿qué significa exactamente? Y el letrado indica, en el caso indeterminado que él tiene, él capacita autoridades políticas. Esa es su función. ¿Y con qué hay contradicción? Contradice, señor magistrado, en su alegación en la última sesión porque indicó que conforme al memorando únicamente era para ver temas con la policía. Y hemos advertido como ese memorando hay una apertura a otros sectores que en consonancia con el ROF, esos otros sectores son sectores del interior, señor magistrado. Lo que hay una abertura evidentemente para que pueda tener contacto aún porque está en el cargo. Sumado a ello, sumado a ello, vamos a reiterar que con fecha 28 y 29 de octubre hemos advertido cómo el imputado ha tenido acceso a información, señor magistrado, de la dirección que dirigía y donde habría cometido el hecho objeto de imputación, señor magistrado, por lo que no haya arraigo laboral de calidad. Y ratificamos la jurisprudencia que ya hemos citado oportunamente. Eso es todo, señor juez. Pero su fundamento central fue que está vinculado al cargo de la comisión de delitos. ¿Entiende eso? Sí, señor magistrado, y que tiene acceso a la fecha. Sí, lo tengo anotado como defensa. Gracias, señor magistrado. ¿Cuánto tiempo ha dado? A ver, un momento, doctor, para medir y establecer. ¿Qué tiempo ha sido? Diecinueve minutos. Defensa técnica. Gracias. Primero, arraigo domiciliario. El tema de lo que son registros públicos y el tema de bancos es claro, ¿no? Cuando uno adquiere un bien con un tema hipotecario, con un tema de crédito, el banco se encarga de levantar las hipotecas. O sea, el banco te compra el bien y tú lo que haces es una deuda con el banco. Eso es un conocimiento general. Es lo mismo que pasa hasta cuando uno compra un celular. Tú le sacas un celular con una tarjeta de crédito, tú le pagas al banco, no le pagas a la empresa telefónica. Es algo... Bueno, está... ¿Qué va con eso, doctor, para notar el dato sobre el tema del levantamiento de la hipoteca? Claro. Porque el Ministerio Público un poco para centrar ha dicho que usted ha legado el tema de que todavía sigue vinculado al inmueble por el tema de que tiene una deuda contraída y por el cual ha dado hipoteca. La Fiscalía le ha dicho no es así, ya se levantó la hipoteca. ¿Usted qué va a decir? El banco es el que levanta la hipoteca. La deuda es con el banco. Por eso es que también en el tema de registros públicos establece claramente ahí un contrato dentro de lo cual pues está la hipoteca. Yo entiendo, o sea, ¿hay deuda o no hay deuda? Con el banco. Con el banco. Por eso es que existe una simulación. Existe una simulación. Por eso le consulto. ¿Es una deuda aparte? Aparte con el banco. Ah, es una deuda aparte. Por eso es que existe una simulación. Ahora, todos los bancos y las financieras te emiten una simulación para que sepas cuánto es lo que pagas. Está claro. ¿Esa simulación es real? O sea, ¿es sin crédito o ya con crédito? No, ya con crédito. Ya, listo. Continúe. Luego, dentro de lo que son deudas de las municipalidades, sí, pues son deudas de las municipalidades, pero acá estamos hablando nuevamente arraigo domiciliario. Y esto significa y es un, obviamente se acredita de que la municipalidad está notificando al dueño del bien, al que posee el bien, de que tiene una deuda. Y que, obviamente, que está dentro del parámetro de tiempo para poder cancelarla. ¿Por qué digo que se ha acreditado? Porque aunado a ello están los recibos de servicios principales que se necesita para poder sobrevivir. Las tarjetas de crédito, si bien es cierto, pueden estar con otra dirección, ¿cierto? Pero también hay que ponernos en el sentido de que el tema de la detención preliminar sucedió mayo. De mayo al transcurso de la fecha, pues, el señor Ortiz Marrero lo que estaba haciendo es trabajar, no ha regularizado quizás la dirección, actualizar la dirección en este centro financiero, por la cual, pues, sale la dirección donde vivía el bien de su señor padre. Posterior a ello, nosotros también se ha acreditado con otros bienes, por ejemplo, en el ingreso 46207 a folios 14. Está, pues, claramente también un crédito en cuotas y que también está notificado a la dirección de Surco, a la cual vive mi patrocinado, que es la adquisición de un vehículo. 46207. Asimismo, señor magistrado, el DNI. Y aunado a ello, en las actas en las cuales ha sido el allanamiento y acá el punto central de toda jurisprudencia actual es dónde puedes ubicar al investigado y claramente está que las notificaciones tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público lo han hecho a la casa, a la dirección de Surco, donde lo notifican y donde lo encuentran. Y es así que el señor Ortiz Marreros tiene conocimiento de los procesos y valga la redundancia de la cual pues estamos hoy en día. A esto hay que sumarle si es que quisiéramos analizar y que dice es un pseudo arraigo, tiene el arraigo de su padre de la cual pues estuvo viviendo ahí, hoy tiene, hoy está con su arraigo domiciliario en la cual pues él vive, él posee y si nos vamos netamente a la casación 420-2024 Fundamento 7 claramente pues también nos actualiza en el ámbito en el peor de los casos la 420-2024 Nacional Fundamento 7 pluralidad de domicilios no determina que se carezca de arraigo domiciliario. Ese es yendo al extremo. De igual forma dentro de de la la circunstancia del arraigo del arraigo familiar si es que podríamos ver la casa de su padre en la sala de apelaciones anticorrupción en el expediente 45-2019 incidente 1 resolución número 3 fecha 27 de diciembre del 2019 también nos menciona de que si bien el imputado y su familiares cuentan con distintos domicilios como también se colige la resolución venida en grado ello no advierte un grado de sospecha suficiente fuerte para poder sostener ausencia de arraigo domiciliario. Ahora el arraigo familiar señor magistrado el arraigo familiar yo acá lo pongo a disposición las declaraciones juradas originales para que se adjunte al expediente las originales estas declaraciones juradas son notariales y y como si lo ha dicho el ministerio público obviamente no 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 es un perito y acá creo que no estamos con peritos entonces no podríamos determinar el hecho de que si una firma es original o no acá lo importante es la declaración jurada que se corrobora o la documentación que se ha podido presentar no solamente el hecho de que tiene un enlace la dependencia que existe de la de la de la de la hija sino también del hijo y por qué de la hija porque si nos vamos y utilizamos el hecho de que el código civil hasta los 28 años si nos vamos netamente al código civil es cuando las personas quieren pedir pensión y están fuera de esa edad pero acá no es así acá estamos hablando de un apoyo a una hija para que pueda crecer profesionalmente y eso está acreditado con los pagos que se ha presentado de igual forma los seguros de vida y del hijo si bien es cierto señor magistrado puede existir algún problema de repente por el ingreso porque si bien es cierto sí que tiene el arraigo familiar ha dicho a ver la fiscalía para centrarle el tema ha dicho que si tiene su negocio hay apoyo circunstancial pero eso no le da no le da no la arraiga con su padre adelante existe un arraigo y un enlace familiar de hijo de hija a padre depende del papá el papá ayuda para el crecimiento profesional y eso pues es evidencia y se caracteriza dentro de lo que se ha presentado se acredita con los documentos recibo de pago la universidad de una hija que crece profesionalmente con buenas notas eso enlaza y se acredita ese arraigo familiar con la hija con el hijo si bien es cierto podemos determinar sobre el tema de la autonomía doctor que al final del día siendo la fiscalía escuchada usted si inició con un informe psicológico lo diagnosticaron con el síndrome pero luego ahí mismo se ha determinado que es autónomo si nos vamos al ítem 10 del informe psicológico 14 de 2022 sugerencias es claramente se ve taller de habilidades sociales consejería familiar y si me voy netamente a lo que como cultura general sabe de estas personas que tienen este tipo de enfermedades este tipo de incapacidad obviamente que todas las personas que tienen este tipo de incapacidad señor magistrado necesitan el apoyo familiar tanto del padre como la madre no voy a ir más al fondo del asunto en referencia a ello se dijo que era autónomo usted que tiene que decir sobre eso no puede ser autónomo de acuerdo a lo que establece dentro de lo que lo que nos llama el CONADIS no puede ser una esta persona no puede ser autónoma yo tan solo le traslado lo que ha hecho la defensa ahí se puso de que posee una autonomía ¿verdad? 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 No puede ser autónomo señor magistrado no puede ser autónomo simplemente continúe con respecto netamente a lo que es la documentación que nosotros hemos presentado en el escrito 32-232 a folios 25 se ve claramente que existe también 2-32 a folios 25 se ve que también hay un enlace de responsabilidad del padre a ver 32-232 folios 25 folios 25 ¿qué pasó acá? existe recibos de pagos de medicamentos del señor Ortiz Marreros también en el 46-285 ingreso ¿para quién? medicamentos para el hijo medicamentos para el hijo y en el ingreso 46-285 a folios 7 de igual forma y también se tiene la declaración jurada que le estoy anexando para que se adjunte al expediente original escrito 46-285 ¿qué hay acá? folios 7 un recibo también ¿de qué? de medicamento que está el pago lo hace Ortiz Marreros ¿ya? medicamento ¿para quién? ¿para el hijo? para el hijo de igual forma tenemos el folio 34-175 a folios 27 la declaración jurada que le estoy poniendo a disposición de su despacho original donde la madre evidencia claramente pues que necesita el apoyo del señor de su señor padre del señor hijo de Ortiz Marreros de igual forma señor magistrado la apelación 38-2024 de Ayacucho en su fundamento 2.8 claramente pues no se evidencia de que no existe pues hoy en día el arraigo de calidad excelente bueno regular malo pésimo lo importante es conocer si es que tiene arraigo familiar o no tiene arraigo familiar en este caso pues evidencia que sí tiene arraigo familiar apelación número 38-2024 38-2024 Ayacucho en el mismo sentido señor magistrado con el arraigo laboral es importante aclarar un tema las investigaciones se realizan en el ministerio público son actos de investigación si hay dudas de algo uno investiga pero si usted ha visto claramente en el transcurso de todas las audiencias extracción de fuente abierta prácticamente yo no sé a dónde presentar mis escritos entonces en este sentido vamos a aclarar un punto la defensa ha podido tener diferentes entrevistas y el CAS el ingreso de mi patrocinado para para acreditar el arraigo el arraigo laboral establece claramente como menciona el ROF y eso eso sí está bien yo le he podido decir claramente esa es la función del CAS esa es la función general del CAS por la cual él ingresa el 2017 pero si nos vamos netamente a la función laboral y hacemos una línea de tiempo existe claramente una constancia de trabajo 144 que está en el ingreso 34 para centrarnos en el tema en la fiscal el fiscal ha dicho sí tiene ahí trabajo pero se ha valido el cargo para cometer el delito y luego cuando lo trasladan a otra área dice la fiscalía a partir de ahí creo que eso ya lo ha dicho usted ya lo que me acaba de decir ya lo dijo ya en la sesión pasada ha dicho la fiscalía que tampoco eso puede validarse porque si el Ministerio del Interior prueba de ellos que tiene accediendo a documentos propios del área de la dirección eso bueno a ver el memorándum 119 en su literal de establece que tiene la función de trabajo solamente funciones bajo la modalidad de teletrabajo en capacitación con la Policía Nacional del Perú ese es uno memorándum 119 ya lo dijo eso doctor memorándum 144 de la misma manera en ninguna en ninguna parte en ninguna parte establece que tenga contactos con prefectos y subprefectos en ninguna parte ahora lo que usted ha ingresado como una pregunta no yo le traslado tan solo lo que dice la de la la fiscalía solamente o sea está aceptando que la fiscalía está aceptando que tiene su arraigo laboral o digamos tiene un trabajo el ministerio antes en la dirección y luego lo trasladaron a otro lado lo que la fiscalía cuestiona es que tratándose de ese cargo esa función en la dirección eso no puede no debe ser tenido en cuenta porque está vinculado con el evento delictivo y cuando lo trasladan igual que siga accediendo a los documentos ese punto doctor si fuera tan amable yo he anotado todo lo que usted me acaba de decir el memorándum 119 y 144 establece que no tiene contactos con la policía que perdón con los prefectos y sus prefectos tiene contactos con la policía nacional de Perú porque nosotros nos nuestra posición es de que no podría existir algún tipo de vínculo con la dirección a la cual pues es materia de esta investigación y le voy a dar un un punto importante en el folio del requerimiento fiscal 29 595 existe un acta de diligencia fiscal y si nos vamos netamente a esa acta se van a un área que es del 13 de junio del 2024 seguimos en esa en esa misma acta y establecen claramente que están yendo al área administrativa de personal y compensación ese es un área muy diferente a la área general de autoridades políticas no tiene nada que ver con lo que es sus prefectos y prefectos existe otra acta fiscal de la cual van a otra área que es recursos humanos y lo voy a poner como ejemplo yo puedo trabajar en el poder judicial y trabajo en logística no tengo nada que ver con la corte suprema pero es el poder judicial eso es lo que pasa en el ministerio del interior nuevamente doctor lo que la fiscalía le está observando es que a pesar de estar en otra parte que no tienen ya esa función de prefectos prefectos siga accediendo información de ahí perfecto si se refiere a la trazabilidad la trazabilidad lo hace de manera general simplemente como le he explicado en varias ocasiones con el número de expediente trazabilidad no significa ingresar a documentación interna de la dirección es simplemente conocer como le vuelvo a repetir es decir este documento ha sido de acceso de fuente abierta de fuente claro teniendo el número de expediente o sea uno puede entrar ahí teniendo el número de expediente si lo puede hacer si lo puede hacer igual que yo en el caso de la defensa si tengo el número de expediente entro a la página del poder judicial no estoy hablando de esos documentos es tal cual tal cual si puede acceder bien algo más con respecto al arraigo laboral en ese sentido tenemos la constancia y no hay que dejar de lado el hecho de que mi patrocinado cuenta con un roca activo es pensionista de la policía nacional también lo dijo doctor y por tal motivo pues dentro de los parámetros de la legalidad pues contaría y cuenta con los arraigos tanto domiciliario familiar y laboral muchas gracias hemos terminado bien hemos terminado no ya este un minuto doctor y le aperturo ya no voy a abrir más por favor ustedes agoten lo que tengan que hablar lo que tengan que decir en su oportunidad ya un minuto nada más si listo señor magistrado contabilizar ya gracias señor magistrado la defensa traída a colación la apelación 38 2024 y acucho no se preocupe doctor vamos al tema solamente quiero indicar que ha citado el punto 2.9 para cerrar proscribir el hecho de que no se analice los arraigos de calidad en el 2.10 lo dicen señor magistrado y por cultura general es un auto de calificación solo eso señor magistrado va a decir algo sobre ello bien solamente voy a anotar ya es un auto de lo que ha citado la defensa es un voto singular es un voto singular sí señor magistrado pero inclusive dentro de ello en el 2.10 se indica que el nivel de calidad de arraigo resulta importante al momento de determinar el peligrosismo bien 2.10 2.10 ya solamente usted metiendo el dato listo bien vamos entonces ahora a lo siguiente por favor ministerio público empiece gracias señor magistrado vamos a pasar con su venia a la siguiente tipología referencial dentro de este peligro de fuga vamos a ahora abordar las facilidades para abandonar definitivamente el país ok señor juez facilidades para abandonar el país el triple factor como usted le llama señor magistrado y la el comportamiento señor magistrado la conducta del imputado ¿cuánto comportamiento va a citar? solo uno señor juez solo uno ¿qué tiempo puede trabajar? 10, 15 minutos? media hora le pediría por favor 15 minutos doctor tenemos que ya por favor capacidad de síntesis por favor lo va a pedir en todo caso le pediría si me podría dar 5 minutos para organizar la documentación eso sí gracias para que pueda ordenarse 4 de la tarde dígame al fiscal ah no se preocupe no se preocupe todo está ok disculpe doctor amizuri no había advertido ya 4 de la tarde 455 fiscal podemos continuar sí doctor amizuri ya adelante fiscal gracias señor magistrado vamos a continuar con la siguiente tipología referencial la cual son las facilidades para abandonar definitivamente el país por parte del imputado Ortiz Marreros muy puntualmente queremos resaltar el elemento 18 donde usted va a poder advertir el acta de deslacrado donde se va a advertir las características del pasaporte que se le incautó al imputado en el inmueble de Surco siendo que se puede verificar que esta este pasaporte tenía una fecha de emisión 20 de enero del 2023 y fecha de vencimiento 23 de enero del 2028 pese a que esté incautado señor magistrado esto no es de modo alguno alguna restricción para que el imputado pueda generar un nuevo pasaporte que pueda permitir en principio que pueda abandonar definitivamente el país seguidamente ello en el elemento 19 usted va a poder advertir el informe remitido por migraciones donde se advierten en las salidas del imputado desde el 24 al 29 de octubre un viaje a Panamá así como en años anteriores del año 2009 hasta el 2021 países como Estados Unidos El Salvador Chile Brasil y es así señor magistrado que si bien es cierto como dato unilateral este récord de migraciones no podría generar una circunstancia para advertir que el imputado puede abandonar definitivamente el país y es por ello que vamos a traer a colación dos pronunciamientos señor juez el primero respecto a esos pronunciamientos el movimiento migratorio del investigador desde el 2019 hasta el 2022 nada más desde el 2009 hasta el 2021 a 2021 la última salida al extranjero ¿cuánto fue? fue de 24 al 29 de octubre del 2023 hacia Panamá ¿es el último? es el último 24 de octubre del 2023 a Panamá sí señor juez ¿cuántos días? del 24 al 29 cinco días bien muchas gracias gracias señor juez seguidamente queremos traer a colación dos pronunciamientos puesto que este récord migratorio por sí solo no podría generar esa circunstancia de posicionarnos que el imputado puede abandonar definitivamente el país y es por ello señor juez que vamos a traer a colación el pronunciamiento recaído en el expediente 33-2020 incidente 5-5002 resolución 4 del 31 de marzo del 2021 fundamento jurídico 7.15 emitido por la primera sala penal de apelaciones nacional Pernamente y asimismo señor magistrado el recurso de casación 50-2020 TACNA del 3 de mayo del 2021 fundamento jurídico octavo y es que ambos pronunciamientos señor magistrado concuerdan en especificar que tienen que existir mecanismos ilícitos o clandestinos para poder respaldar que pueda haber un abandono del país y para ello se tienen que valer de una persona señor juez que esté en el extranjero que pueda facilitar este abandono del país tiene que tener contactos en otros países y en el caso concreto de Ortiz Marrero vamos a demostrar que tiene un contacto y es su hermano señor magistrado y para ello le voy a pedir por favor que se pueda remitir al elemento 20 en este elemento 20 usted va a poder advertir un acta de extracción de fuente abierta donde se verifica esta acta de fecha 5 de julio del 2024 una noticia que da cuenta que el hermano del imputado Ortiz Marrero se encuentra en Estados Unidos señor juez a razón de encontrarse prófugo de la justicia puesto que sobre el mismo recae unas órdenes de captura siendo que además señor magistrado vamos a poder advertir que el hermano del imputado conforme vamos a proyectar en pantalla registra dentro del reportaje inclusive señor juez una fotografía que sale con una persona integrante de esta presunta organización criminal que es el señor Noriel Chingay Salazar que podrá advertir usted al lado derecho señor magistrado del medio de las mujeres es el señor Noriel Chingay Salazar y al lado izquierdo es el hermano del imputado Ortiz Marreros de nombre Edwin Ortiz Marreros señor magistrado sus datos Edwin Frank Ortiz Marreros siendo que los datos de este hermano usted va a poder corroborarlos con el elemento 21 y en el elemento 21 vamos a ver la consulta de este hermano Edwin Frank Ortiz Marreros siendo que en la parte de la dirección se ha consignado como fecha de consignación de expedición 10 de febrero del 2023 una dirección de Los Ángeles en Estados Unidos señor magistrado pero sumado a ello para ratificar que esta persona tendría órdenes de captura le voy a pedir por favor que se pueda remitir al escrito presentado por fiscalía con cargo de ingreso 46-220-2024 donde el primer claro 46-220-2024 que fue presentado el 4 de noviembre del 2024 es el primer elemento señor juez es el primer elemento que es el oficio 702-2024 el primer elemento como podrá advertir este oficio 702 va a dar cuenta de la información remitida por el jefe del departamento de requisitorias donde nos indica que la persona de Edwin Frank Ortiz Marreros tiene órdenes de captura vigentes la primera hasta el 10 de marzo del 2025 y la segunda hasta el 21 de diciembre del 2024 pero además de ello hay que recalcar que dentro de las salidas del récord de migraciones del imputado registra salidas a Estados Unidos señor magistrado como dato adicional pero hay que tener presente también que si bien es cierto el imputado podría indicarnos de qué manera él podría contactar con su hermano cuál sería la sujeción para que se pueda establecer que tendría contacto con su hermano que se encuentra prófugo de la justicia en otro país señor magistrado presuntamente y es que si usted recuerda en el elemento correspondiente al allanamiento del inmueble de Surco específicamente el elemento 4 en el interín del desarrollo de la ejecución de esta diligencia si usted se va específicamente al folio 29.533 vamos a recordar que la persona que llegó y se identificó de manera espontánea como sobrino del imputado es el hijo de esta persona que se encuentra prófugo es el hijo de Edwin Ortiz Marrero señor magistrado y es el hijo que indicó de forma espontánea que el tío le brinda las instalaciones para que lo pueda evitar los sábados y domingos es el sobrino que indicó que ese mismo día el 10 de mayo su tío se comunicó a las 6 de la mañana a través de otra línea telefónica con él es decir señor magistrado tenemos la plataforma idónea para que se pueda establecer un contacto entre el imputado y su hermano y que pueda agenciarse de este contacto en el extranjero para las facilidades para abandonar el país recalcando que del récord de migraciones el imputado registra salidas al país de Estados Unidos señor magistrado es por ello que en base a ello nosotros establecemos que hay facilidades para poder abandonar el país pasamos a la siguiente tipología señor magistrado la gravedad de la pena en este apartado vamos a recalcar nosotros que como ya lo hemos traído en cuenta en la prognosis de pena tras hacer una valoración y establecer un concurso real de delitos en el marco de los tres hechos que se le imputan al señor Ortiz Marreros y en adición al delito de organización criminal hemos determinado una pena concreta de 16 años estimable que se podría imponer y para ello señor magistrado quiero traer a colación el fundamento 37 del acuerdo plenario 1-2019 y por qué traigo a colación ello porque quiero plantear ante su judicatura que estamos ante delitos especialmente graves señor magistrado y esta condición de delitos especialmente graves analizándose en el marco de peligro de fuga nos orilla a lo siguiente que ahora bajo este contexto de una pena de un delito especialmente grave solo bastaría señor magistrado el grado de sospecha suficiente es decir señor juez una probabilidad preponderante y no un alto grado de probabilidad propio de la sospecha fuerte obviamente es decir que estas circunstancias este dato fuerte de pena elevada es una situación constitutivo de peligro de fuga y marca una pauta sólida del riesgo de fuga y eso se establece en el fundamento 37 que es doctrina legal señor magistrado porque establece que esto se pautúa para cuando hay una cadena perpetua o una pena privativa de libertad no menor de 15 años y en el caso concreto son 16 años de pena privativa de libertad como señala la fiscalía señor magistrado vamos a pasar ahora a la siguiente tipología referencial que es la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria de repararlo en principio para no redundar tanto señor magistrado hay que recordar que al imputado se le imputa que a través de su cargo funcionarial y puesto clave de director general de dirección general del gobierno del interior en su oportunidad habría puesto su cargo a disposición de esta presunta organización criminal señor magistrado es así que en el marco de este desempeño de su integrancia de esta organización criminal señor magistrado siendo una persona clave en el desarrollo de estas actividades presuntamente ilícitas habría logrado el señor Ortiz Marrero nombrar 39 de sus prefectos y 10 prefectos es decir 49 autoridades políticas detectadas al momento gracias a esta intervención presuntamente delictiva señor magistrado pero en adición a ello si nos remitimos específicamente al folio 760 del requerimiento de prisión preventiva vamos a advertir el listado de sus prefectos que a la fecha de presentación del requerimiento siguen en el cargo señor magistrado y vamos a poder advertir que son específicamente sus prefectos desde el folio 760 al 761 13 sus prefectos y desde el folio 761 vamos a advertir que siguen al momento de la presentación del requerimiento de prisión preventiva 6 prefectos señor magistrado y por qué digo que hay una ausencia de reparar el daño puesto que señor magistrado pese a que ya en sesiones anteriores se ha establecido que el imputado tendría estas noticias estas quejas no hizo de modo alguno alguna circunstancia para que estas personas puedan abandonar estos cargos señor magistrado vamos a pasar ahora a la siguiente tipología referencial y esta es el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior para ello simplemente vamos a situarnos en datos claves y puntuales para empezar tenemos el elemento 30 este elemento 30 es un acta de inconcurrencia donde se advierte que el imputado Ortiz Marrero se encontraba citado una vez que habría recuperado su libertad tras la apelación de detención preliminar para que rinda su declaración señor magistrado elemento 30 que está a folios 29.780 y es que estaba programado su declaración indagatoria para el 19 de mayo la cual no concurrió sin justificación alguna sumado a ello hay que reparar en aterrizar en el elemento 32 y es que en este elemento 32 de fecha 6 de junio del 2024 vamos a poder advertir como el imputado a través de su defensa solicitó fecha para poder rendir su declaración indagatoria y en consecuencia con el elemento 31 vamos a advertir como con fecha 13 de junio la defensa del imputado realizó la lectura de la carpeta fiscal la cual fue proporcionada por este despacho fiscal sin embargo con el elemento 7 señor magistrado que es la declaración indagatoria del imputado se va 7 se va a poder advertir como el imputado pese a todo ese tracto previo solicitar una fecha para su declaración leer la carpeta en la misma indicó señor magistrado más allá de que su derecho sea guardar silencio eso es indudable pero especificó la defensa de que no podía declarar porque no había tenido acceso a la carpeta entonces señor magistrado lo que la fiscalía postula es que debemos considerar que este presupuesto de manera positiva no concurre en el imputado en tanto su defensa técnica y su patrocinado sobre texto de ejercer sus derechos que la norma procesal les confiere en el artículo 71 84 del código procesal penal se estarían valiendo de estas prerrogativas para generar unos supuestos de colaboración en el esclarecimiento de los hechos lo cual no se presenta una situación parecida a la que sustentamos respecto al imputado Nicanor Boluarte se garra señor magistrado no podía declarar dice cuando dice no podía voy a leer textualmente señor magistrado no me refiero no podía declarar a qué se refiere que fue citado y no acudió o llegó a la instalación y dijo guardar silencio se le consultó se iba a guardar silencio dijo simplemente sí y su abogado justificó que eso obedecía porque no habría tenido acceso a la carpeta fiscal de una manera razonable indicó no declaró no declaró señor no declaró y eso para usted es peligro de comportamiento procesal para nosotros sí señor magistrado porque no hay que analizar el acto unilateral de su derecho como tal de guardar silencio sino como previo a ello solicitó fecha para poder brindar su declaración indagatoria una vez posterior a ello verificó la carpeta y cuando concorrió a la fiscalía señor magistrado su defensa justificó que no podría declarar en ese momento porque no tenía acceso a la carpeta fiscal ahora hay que tener presente también señor magistrado que en este elemento propio de la declaración del imputado que está en el elemento había indicado en el elemento 7 si usted advierte señor magistrado en el folio 29.557 la fiscalía la fiscalía deja la primera constancia y es que especifica este tracto que yo le estoy explicando y a mérito de ello la defensa indica que el abogado defensor deja constancia que la presente diligencia por tratarse una declaración y al no tener acceso a la carpeta fiscal en el plazo razonable a criterio de esta defensa para ejercer un derecho de defensa eficaz y no se le ha notificado una providencia indica señor magistrado para terminar señor magistrado pasamos a la siguiente tipología referencial que es en relación a la pertenencia del imputado de una organización criminal en este extremo señor magistrado en este extremo señor magistrado vamos a ratificar nuevamente la integrancia del imputado desde el 28 de diciembre del 2022 siendo que para ello traemos a colación el recurso de casación 420-2024 fundamento noveno caso Sada Goray para indicar Sada Goray sí fundamento noveno para indicar que esta presunta organización criminal sigue activa señor magistrado y sigue activa desde la perspectiva de todos los datos que nosotros hemos plasmado su judicatura y ratificamos los elementos de organización criminal para el imputado ratificamos el rol que habría desempeñado señor magistrado y si bien es cierto ya no seguiría en el cargo de director pero hemos advertido como inclusive bajo este cargo de analista 3 sigue teniendo contacto de información de esta dirección que antes dirigía señor magistrado y es por ello que en atención a los fundamentos expuestos vamos a precisar que evidentemente también se acredita esta tipología referencial señor magistrado eso es todo obstaculización una vez desarrollado perfecto señor magistrado vamos a pasar entonces al peligro de obstaculización en este apartado señor magistrado nosotros vamos a un momento vamos a abordar lo relacionado a que el imputado habría subsumido su conducta en este apartado destruir modificar ocultar o suprimir o falsificar los elementos de prueba específicamente nosotros nos vamos por la perspectiva de que habría suprimido señor magistrado esos elementos y es que como ya hemos indicado pero vamos a dar un enfoque específico para este peligro de obstaculización en síntesis señor magistrado en el marco de esta audiencia de apelación de detención preliminar hemos advertido como el imputado habría hecho llegar a esta sala señor magistrado este certificado de discapacidad con la información suprimida señor magistrado y esto para qué para poder presuntamente sustentar un arraigo familiar y hemos especificado el folio hemos especificado la ubicación siendo que era relevante el contenido de esta información señor juez puesto porque ahí se advertía concretamente que el hijo del imputado no requiere apoyo alguno y es una persona autónoma señor juez siendo que este actuar se ha repetido inclusive porque la información ha sido presentada en esa misma condición suprimiendo inclusive esta vez la segunda hoja específicamente donde se detallaba eso presentándolo a su judicatura de esa manera señor magistrado siendo que además de ello vamos a verificar también que el imputado habría presentado eso al ministerio del interior para generar esta circunstancia de teletrabajo y es que señor magistrado una persona no puede valerse de estos actos presuntamente falsos para generar un derecho y en este caso específico vemos como habría generado estas circunstancias para poder ofertarlas a la sala penal de apelaciones para poder ofertar la sujudicatura e inclusive al ministerio del interior siendo que hemos podido advertir como este documento elegible que si ha recabado fiscalía tenía datos que evidentemente no convenían al imputado señor magistrado es por ello que nosotros advertimos puntualmente que esta conducta del investigado puede obstaculizar la presente investigación señor magistrado muy puntual gracias 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 a ver un momento el equipo ha formado un momento sin duda que si Gracias. 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 Las facilidades para abandonar el país sigue o seguimos dejando en el supuesto de sospechas. Y el Ministerio Público a su despacho le ha traído un dato importante. El pasaporte lo tienen incautado. No podríamos asumir, presumir de que mi patrocinado podría sacar otro pasaporte porque hay una regla tan simple como es el impedimento de salida del país. Hay conductas en las cuales existen parámetros para poder realizar ello. No es simplemente como ir y sacar un duplicado o sacar un nuevo pasaporte. El pasaporte lo tiene el Ministerio Público. ¿Cómo salir del país sin pasaporte? Más aún a Estados Unidos si hay restricciones. Sobre ello es importante analizar que por el hecho de que mi patrocinado haya salido del país en algunas ocasiones. No podríamos determinar de que este sea un elemento suficiente como para determinar de que pueda huir del país. Más aún porque si estamos viendo son viajes que ha realizado el 2009 al 2021. Y el único viaje que ha realizado en el 2023 es a Panamá por un tema laboral, que es a fuerte abierta que está en la resolución ministerial 1235-2023. Es decir, se justifica. Más aún si nos vamos a la casación 420-2024 nacional, fundamento décimo, destacado, meros viajes al extranjero no acreditan la existencia de un peligro de fuga. Sobre ello nos ha traído a colación que tiene un hermano y nos ha puesto en, digamos, en evidencia que tiene un hermano y nos ha dicho que el hermano tiene una orden de captura, que tiene un proceso. Señor magistrado, yo no puedo darle detalles del hermano porque yo no soy abogado del hermano. No tengo información de la carpeta fiscal ni del expediente del hermano. Yo no podría acreditar ello. En esta ocasión yo soy defensa del señor Jorge Luis Ortiz Marreros. Y si nos vamos al razonamiento, ¿cómo podríamos, uno, no tiene pasaporte, no sabe cómo llegar a Estados Unidos. Dos, si la persona está con orden de captura, ¿cómo podría ayudar a esconderlo si está con orden de captura? Se supone que la persona que va a ayudar a esconder, a huir a una persona, pues tiene todo el bagaje amplio para realizarlo. Pero en este caso estamos teniendo un razonamiento de que una persona, por el hecho de que sea su hermano, podría ayudarlo a huir o esconderlo. Primero tendríamos que analizar cómo, de qué forma, de qué manera, utilizando un razonamiento coherente de la realidad. ¿Esto por qué, señor magistrado? Porque si bien nos vamos al expediente 33-2020, incidente 5, en el caso del expresidente Martín Vizcarra, habla claramente que no basta acreditar que el investigado tiene contactos internacionales, sino que tales contactos lo permitan ocultarse. ¿Cómo lo podría permitir si hay un sinnúmero de restricciones para poder viajar a los Estados Unidos? ¿De qué manera? Más aún con orden de captura. Claramente, en este sentido, no puede evidenciarse, porque acá claramente en su fundamento 7.15, habla que este criterio se rompe con el simple hecho de impedir que salga del país mediante una resolución con impedimento de salida del país. Es así que el peligro de fuga, o digamos, el hecho de que el Ministerio Público pueda sustentar las facilidades para abandonar el país, no tiene un elemento de sospecha suficiente o fuerte para acreditar ello. En el mismo sentido, señor magistrado, cuando vamos al punto central en relación a la magnitud del daño causado, vamos a establecer de que mi patrocinado, y eso es lo que dice el requerimiento, tendría algún vínculo por el hecho de que existe una fotografía del hermano con algún miembro de sus prefectos o prefectos de Cajamarca. Y nuevamente recaemos en lo mismo, fuente abierta. ¿Quién acredita que es su hermano en esa fotografía? ¿Quién acredita que es el señor Chingay, el de la fotografía? Porque lo dice la fuente abierta. ¿Qué actos de investigación se realizan? ¿Cómo poder acreditar ello? Seguimos en sospechas, en diferentes argumentos relacionados a que podría pasar, podría ser. Y el requerimiento también trae a colación que mi patrocinado no habría hecho absolutamente nada con el señor, con el cese del prefecto regional de Cajamarca. Y acá claramente se ha evidenciado en el ingreso 34.164 en el anexo D, a folios 3.34, viendo la trazabilidad que mi patrocinado sí hizo actos relacionados a ello. En la misma circunstancia, cuando existió alguna queja relacionada a personas ajenas en la región de San Martín, de igual manera. Luego nos ha puesto en el ámbito de la tesis el hecho fundamental de que mi patrocinado en el ámbito de la gravedad de la pena estaría dentro de lo que establece el Acuerdo Plenario 1.2019, de que la pena sería mayor a 16 años. Y nos vuelve a recalcar el concurso real. Ni siquiera nos ha explicado el concurso real. Y eso queda estipulado y está en audiovideos, que simplemente toma en colación una casación. Y claramente se ve de que no podríamos hablar de un concurso real. Y por tal motivo, si nos vamos al peor de los casos, no pasaría de 16 años. En el comportamiento, señor magistrado, de mi patrocinado, y ha puesto a colación el acta de inconcurrencia. El acta de inconcurrencia se nace de la siguiente manera, señor magistrado. En la providencia fiscal 35-2024, y esto es importante que lo pueda tomar en cuenta para que dé un análisis del comportamiento, citan a mi patrocinado a declarar el 18 de mayo, a las 11 de la mañana. Esa es la providencia 35. El mismo día 18 de mayo, citan a declarar al señor Carlos Morán Soto. A las 10 de la mañana. Perdón, 9 de la mañana. Y si nos vamos al folio 33 del escrito 46-207. 46-207. Folio. 33. Adelante. Esa es la declaración del señor Carlos Morán. Y si nos vamos al segundo párrafo, y lo voy a leer, lo que dice el acta, dice lo siguiente. La presente diligencia se inicia con los participantes en la fecha y hora de escrita, toda vez que el fiscal adjunto provincial no se hizo presente en la hora indicada en la providencia número 30, a pesar de estar debidamente notificado telefónicamente el día 17 de mayo a las 23 horas. Asimismo, se deja constancia que los demás abogados que ejercen la defensa técnica de los investigados en esta carpeta fiscal han sido debidamente notificados. ¿A qué hora inicia esta diligencia? A las 10 de la mañana. ¿A qué hora concluye? A las 12 y 5 del mediodía. Mi patrocinado esperando quién pueda tomar la declaración. Obviamente que la defensa estaba en esta diligencia porque ahí en este acta está mi firma. He participado en esta diligencia. Seguidamente, señor magistrado, cuando culmina esta diligencia el 18 de mayo a la una y cuarto de la tarde posterior a la declaración del señor Morán Sí, el 18 de mayo. Posterior a ello, el 18 de mayo a la una y cuarto, una y dieciséis de la tarde fiscalía emite un correo electrónico emitiendo una providencia 37 y cita a mi patrocinado a declarar al día siguiente o sea, el domingo. Y nosotros el 20 de mayo a folios 408 del escrito 34-164 se presenta un escrito solicitando que declaren nulo esa providencia. ¿Por qué motivos? Porque de un día para otro, es decir, de sábado para domingo, no podríamos notificar a una persona para que vaya a declarar. Más aún porque la defensa sábado en la tarde-noche no ha revisado el correo electrónico. Y la pregunta sería ¿qué culpa tiene el investigado de la irresponsabilidad de un fiscal que no va a la hora correcta para poder dar una declaración de un testigo? Porque la notificación era nueve de la mañana y el fiscal recién aparece diez de la mañana. La declaración del señor Ortiz un día antes era a las once de la mañana. Obviamente que no se llevó a cabo porque estábamos en otra declaración que es el testigo Carlos Morán. Cuando culmina todo ello me notifican al correo electrónico diciéndome ven al día siguiente a declarar. Por eso es que nosotros presentamos al despacho fiscal un escrito que obviamente que nos declararon no al lugar pidiendo y solicitando que declaren sin efecto la providencia treinta y siete. Es decir no podríamos determinar que esa acta de inconcurrencia haya sido por el simple capricho o una irresponsabilidad de mi patrocinado. Posteriormente a ello señor magistrado el Ministerio Público ha mencionado del acta de declaración indagatoria de junio porque la defensa había solicitado mediante un escrito que mi patrocinado vaya a declarar. A esto señor magistrado nosotros le hemos puesto en el escrito treinta y cuatro ciento sesenta y cuatro a folios cuatro catorce una providencia treinta y cuatro dos mil veinticuatro y en la cual pues la fiscalía nos dice se pone en conocimiento de los sujetos parte de la presente investigación que en estricto respecto al derecho de defensa que las que les asiste que no existe restricciones ni impedimentos para acceder incluso al contenido de la carpeta fiscal no sé si usted quizás tendrá conocimiento de alguna tutela de derechos relacionado a ello y esto se va a evidenciar ¿por qué? porque si existen restricciones porque tenemos que cumplir ciertos protocolos como por ejemplo ingresar escritos para poder leer la carpeta fiscal esperar providencias para poder leer carpeta fiscal y esa es la manera como poder uno hacer uso de su derecho de defensa diferente claro con otras fiscalías y a esto se suma el escrito cuarenta y seis dos cero siete a folios cuarenta y cinco donde está el acta de lectura de carpeta que la defensa técnica realizó cuarenta y seis dos cero siete a folios cuarenta y cinco y en este acta de lectura señor magistrado si usted ve el segundo párrafo dice asimismo el referido abogado solicita hacer uso de su teléfono celular a defectos que pueda capturar imágenes de la providencia ochenta y cinco ¿eso qué significa? de que yo no he sido notificado con la con la providencia ochenta y cinco y eso consta en el acta de la declaración de mi patrocinado ¿por qué? porque justamente esa acta de esa providencia es que fiscalía va al ministerio del interior este acta fue con la intención de conocer qué existía en la carpeta fiscal para poder ir a declarar el día que lo citaron a mi patrocinado que fue el diecisiete el diecisiete de junio del dos mil veinticuatro fue a leer para prepararse exacto para conocer que existía en la carpeta fiscal y si usted verifica el acta de lectura es claramente un acta que inicia a las tres y cuarto de la tarde y que culmina minutos antes de las cuatro de la tarde lo que usted tiene en la mesa al frente más o menos deben ser por ahí como que unos sesenta tomos yo tenía que leer en menos de una hora más de cuarenta tomos y es por eso que en el acta de lectura de la declaración de mi patrocinado dejo constancia a ello de tener un plazo razonable para poder conocer los hechos y más aún si existe una providencia que no he sido notificado y que han hecho los actos de investigación ¿cómo poder conocer qué es lo que tiene fiscalía para poder sostener un acto de defensa correcto? esto se prueba en el folio 29595 del requerimiento fiscal elemento requerimiento folio 29595 del requerimiento fiscal de la cual pues está el acta de diligencia fiscal el 13 de junio del 2024 demostrando claramente señor magistrado de que sí existe o que sí existió para ese para esa diligencia pues una vulneración de derecho de defensa para que pueda tener mi patrocinado por lo menos el conocimiento de los cargos o de los actos de investigación para que él pueda responder ahora bien en el ámbito de obstaculización se ha podido establecer señor magistrado los documentos que se ha presentado claramente demostrando de una u otra forma que mi patrocinado no tendría ningún vínculo con prefectos y su prefectos el hecho de hablar de una trazabilidad no relaciona de tener información obstruir o de alguna forma esconder no podríamos determinar ello eso existe en la carta 461 memorándum 119 memorándum 144 y claramente pues señor magistrado no podríamos determinar ello de ninguna forma ese es un un acto con un sustento de fiscalía que simplemente se trata en sospechas no hay una determinación para poder llevar o para poder tener un fundamento relacionado a que de esta manera Ortiz Marreros podría obstruir algún tipo de investigación de igual forma se ha podido establecer que los documentos del hijo podrían tener algún tipo de omisión porque en el marco de la audiencia hemos podido verificar señor magistrado acá no estamos investigando el procedimiento de cómo cómo ha podido obtener el carné de Conadis hay que tener en cuenta que existe el carné de Conadis que es real el carné de Conadis y el fundamento y el sustento y la pertinencia de la defensa es presentar el carné de Conadis no podríamos determinar de que los documentos tendrían algún valor si es que no existiese un carné de Conadis en este caso existe un carné de Conadis claramente en el mismo sentido señor magistrado no podríamos determinar que ello involucre de una u otra forma a Ortiz Marreros con el hecho materia de esta imputación o de este requerimiento en el ámbito de la proporcionalidad señor magistrado señor juez aún no entramos disculpe a proporcionalidad si eso sería todo señor ministro solamente quisiera que incidan en lo siguiente ya que lo más que lo que existe controversia un primer tema para que se incida es el tema de cómo es este dato de la facilidad para salir del país el hecho de tener un hermano con requisitoria en el extranjero es un fundamento para asumir peligro de fuga o es que acaso esta información todavía requiere ser esclarecida en la investigación lo segundo para que se anoche es el comportamiento del investigador de no haber ido a declarar la pregunta es si es que esto estuvo justificado por el hecho de que tenía una diligencia paralela o no porque es lo que ha justificado el letrado no hay este un ánimo de no ir sino que tenía que estar en otra diligencia paralela del mismo despacho entiendo de la misma fiscalía para evaluar eso y lo tercero tiene que ver con la obstaculización el hecho de presentar estos documentos para justificar el arraigo familiar ¿no? este estos documentos debe la peligro obstaculización o no bien adelante fiscal listo señor juez con su venia por favor respecto al primer punto controvertido de las facilidades para abandonar el país la defensa ha indicado de que nosotros hemos postulado por el hecho de tener un récord migratorio de haber salido a Estados Unidos en su oportunidad no habría facilidades para abandonar el país y por tener un hermano en el extranjero quiero traer a colación señor juez la apelación 29-2023 Cusco fundamento vigésimo quinto donde indica que el peligrosismo ambulatorio y el peligrosismo procesal si bien se tiene que fundamentar en datos objetivos y no en conjeturas o suposiciones son un razonamiento futurista o pronóstico de duda de cumplimiento de sujeción debida y leal al proceso por parte del encauzado y no de certeza y es que señor magistrado la defensa pretende de que el imputado esté perfectamente habilitado para salir del país para que se pueda cumplir esa tipología referencial y en el caso en concreto teniendo en cuenta esta jurisprudencia señor magistrado hay que hacer ver lo siguiente hay que hacer ver de que efectivamente señor juez efectivamente no es que solo tenga un hermano señor magistrado que tenga requisitorios sino que se encuentre en el extranjero señor magistrado con la fotografía se advierte que tiene contacto con un integrante de esta organización criminal aunado a ellos señor juez lo que fiscalía postula en base a la jurisprudencia citada anteriormente es que puede facilitar este contacto la salida y evidentemente al ir a dicho país puede justamente ya habiendo realizado esta modalidad de estar prófugo de la justicia popular en el sentido para con su hermano señor magistrado y no es una persona con la cual no tendría contacto porque hemos indicado que el hijo habita el departamento de surco los sábados y domingo señor magistrado así mismo hay que precisar que el acuerdo plenario 1-2019 en el fundamento 42 indica que no hace falta desde luego que si la sospecha fuerte respecto de la imputación y del riesgo de fuga constan en la causa se requiere además que el imputado intente de veras escaparse solo se requiere que existe el riesgo razonable que pueda hacerlo respecto señor magistrado al lo concerniente a la gravedad de la pena creo que ha quedado claro ratificamos nuestra posición en ese sentido respecto al comportamiento hay que tener presente algo la defensa nos ha hecho una introducción respecto a que había una declaración del señor Carlos Morán Soto como es posible que de un día para otro le notifiquen hay que recordar señor magistrado que pese a que su patrocinado habría recuperado la libertad tras la audiencia de apelación donde presentó esa información sesgada habían otras personas señor juez que aún seguían detenidas y sobre esas personas habían actos urgentes e inaplazables que realizar y es por eso que seguíamos con la continuidad de programación de diligencias es por eso que se justifica señor juez aunado a ello hay que tener presente que no es únicamente que la persona haya acudido a fiscalía a declarar y haya dicho quiero guardar silencio no hay un antecedente señor juez esta inconcurrencia solicitó fecha para declarar se le brindó la fecha para declarar fue a leer la carpeta fiscal que haya optado únicamente por tomar una foto a una providencia señor juez eso ya escapa de la responsabilidad de fiscalía es la manera como ejerce su defensa pero aunado a ello señor juez una vez que se produce esta toma de declaración el fiscal hace ver eso hace constar justamente que ha solicitado fecha que ha inconcurrido y pese a eso no quiere declarar y es por eso que la defensa hace esta justificación señor juez esta justificación para hacer ver que no ha tenido acceso a la carpeta fiscal sin olvidar señor magistrado de que hay un hecho precedente a ello ahora pasamos señor magistrado lo otro que se encontró sobre este tema doctor dijo que tenía otra diligencia el letrado y que por eso no pudo no pudo llevarse a cabo lo que ha indicado señor juez es que un día previo un día previo tenía la declaración de carlos morán soto el 18 pero la diligencia estaba para el 19 y lo que la defensa le ha dado es que se la ha notificado de un día para otro y es que por eso no ha concurrido señor juez indicamos que esa justificación de que sea un día para otro porque seguíamos en diligencias urgentes e inaplazables señor magistrado porque habían personas aún detenidas es por ello que continuábamos con la realización de actos urgentes e inaplazables sí señor magistrado tener presente también que eran 10 días de detención la detención fue el 10 esta diligencia fue el 19 de mayo para que su judicatura lo tenga presente y para terminar respecto al tema de la obstaculización señor juez la defensa insiste no se trata sobre la presentación del carnet de Conadis se trata señor juez sobre el certificado de discapacidad se ha reiterado en todas las sesiones el certificado de discapacidad que ha presentado con la información sesgada suprimida en la quinta sala penal de apelaciones a su judicatura al ministerio del interior advirtiendo señor magistrado que estas partes específicas estaban borradas señor magistrado porque una oportunidad puede ser una circunstancia una coincidencia un defecto pero hasta en tres oportunidades señor magistrado y recae para el comportamiento del imputado en el proceso porque si usted se ha precatado la información que presentan casi en su gran mayoría son simplemente impresiones de fotos con las partes cortadas con las partes desviadas señor magistrado pero en el caso concreto de este certificado de discapacidad era evidente que no querían que se note que no es que lo haya dicho Conadis repito lo dijo los propios médicos que hicieron el acta de junta médica los propios médicos que elaboraron el certificado de discapacidad que eran dos médicos los mismos que participaron en el acta de junta médica fueron los dos mismos que participaron en la emisión del certificado de discapacidad señor magistrado y por ello señor magistrado hay que tener esta conducta presente esta conducta tendiente a obstaculizar por parte del imputado muchas gracias defensa señor magistrado a ver el primer punto el tema del hermano si bien es cierto la pregunta es si se acredita o no se acredita de qué forma podría ayudar para poder fugar o para poder esconderlo de qué manera si no está acreditado acá hay un punto importante el pasaporte lo tiene el ministerio público para poder salir del país se necesita el pasaporte yo podría intentar salir del país a Estados Unidos con mi DNI no me van a dejar ni siquiera entrar el primer filtro del aeropuerto de este país es por lógica por conocimiento y el pasaporte lo tiene el ministerio público por otro lado vamos al hecho de ponderar la situación es una persona que está presuntamente con orden de captura cómo podría ayudar a una persona que también estaría con orden de captura cómo de qué manera o una persona que está con orden de captura cómo podría ayudar a una persona que prácticamente ha visto que su caso no tiene elementos graves y fundados para poder llevarlo a prisión preventiva que está siendo investigado de qué forma no hay elemento alguno y esto hay que enlazarlo con los elementos de convicción que hemos podido verificar en todas las audiencias volvemos a tomar el tema de la fotografía cómo acreditamos ello cómo podríamos acreditar que esta fotografía que está en fuente abierta de un programa periodístico pertenece a la persona que ha mencionado el ministerio público qué riesgo razonable puede existir y patrocinado le hemos puesto a disposición deudas está pagando el departamento paga la pensión de la hija se preocupa por el hijo está a crédito un vehículo y por lógica si uno deja de pagar algún bien el banco toma posesión del bien cómo con cuál sería el medio económico para mantenerse fuera del país no existe sobre el tema de la del hecho del acta de concurrencia señor magistrado hay un dato yo no voy a decir falso debe ser inexacto que quizá por un por un tema de 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 los elementos de convicción se ha podido omitir la providencia número 35 que está en el escrito que he ingresado 46 207 a folios 42 46 207 a folios 42 es la providencia 35 en esa providencia 35 en el numeral número 4 dice programar declaración de Ortiz Marreros a las 11 horas del 18 de mayo no del 19 18 de mayo la fiscalía yo sé quizá se ha confundido y dice el 19 de un día después no es el 18 de mayo y si nos vamos a la declaración del señor Morán es el 18 de mayo que también fuimos notificados pero la declaración del señor Morán fue notificado a las 9 de la mañana y como le vuelvo a repetir en esta declaración en esta acta el 18 de mayo notificado a las 9 de la mañana pero se pero se realizó se inició a las 10 por el motivo de que la fiscalía no fue a la hora exacta y se dejó constancia de ello y esta declaración culmina pasado el mediodía y por esa razón es de que posterior a ese a ese horario es que mandan un correo electrónico notificándome la providencia 37 para que mi patrocinado vaya a declarar un domingo ya estaba en libertad y como dice el ministerio público existían otras personas detenidas pero la defensa no puede estar en la declaración de otras personas detenidas que son investigados existían quizá una agenda para estas personas pero no para mi patrocinado es decir me notifican el 18 por irresponsabilidad de fiscalía no se realiza la declaración y lo que hacen es posterior a ello me notifican para un día para un día después domingo y es por eso que el día lunes a las 8 de la mañana se ingresa al escrito solicitando que dejen sin efecto esta providencia donde me notifican para que Ortiz Marrero vaya a declarar un domingo al mediodía es justificable no podemos estar jugando con las fechas por el hecho simplemente de decir yo tengo el poder y con relación a la participación de la declaración de mi patrocinado no significa señor magistrado de que a uno como defensa técnica simplemente le pongan media hora para poder leer la carpeta fiscal estamos hablando de más de 40 tomos cuál sería el plazo razonable para poder tener por lo menos una forma de hacer un derecho un derecho de defensa correcto más aún señor magistrado usted tiene en el requerimiento fiscal actas que ha realizado el ministerio público el mismo 13 el mismo día que fui a hacer la lectura y por eso es que la defensa toma una fotografía a la providencia porque no me han notificado la providencia y para por qué es importante ello porque si me hubiesen notificado yo hubiese participado y no con intenciones de obstruir con intenciones de que se esclarezcan los hechos porque todo lo que usted ha visto qué fácil hubiese sido de que aprovechando que están en el ministerio del interior puedan sacar los expedientes de los prefectos y sus prefectos en materia de esta investigación pero solamente han ido con la intención de decir por qué tiene teletrabajo y por qué no fueron a otras direcciones para sacar información sobre ello eso es actos de investigación eso es investigar no solamente buscar a la persona sino es clarecer el delito eso es un motivo suficiente para poder conocer y de esa manera mi patrocinado sepa qué es lo que va a declarar porque la declaración también se tiene que corroborar si mi patrocinado hablaba sobre por ejemplo el cese del señor chingay se corroboraba con lo que el ministerio público hubiese recabado el 13 de junio que valga la redundancia en sus mismas actas sigue existiendo errores porque el 13 de junio no fue sábado sino fue jueves y en las actas dice sábado circunstancias que quizá ponen en tela de juicio y en duda cómo es que los actos de investigación son materia de este al final del día cuál es su planteamiento de que en ese momento no asistió uno por el tema de de que estaba en otra diligencia eso es una clara evidencia el del 18 de mayo no se realizó no porque no asistió él asistió lo que pasa es que no se no se realizó la diligencia porque estábamos en otra diligencia que es la declaración del señor Carlos Morán del 18 de mayo y ese mismo 18 de mayo pasado la una de la tarde me vuelven a notificar con otra providencia para que él vaya a declarar un 19 de mayo que era domingo porque estábamos en una diligencia del señor Carlos Morán luego en horas de la tarde me notifican una nueva providencia para que vaya a declarar al día siguiente domingo y eso el día lunes que ahí sí me ahí sí me atienden porque el día domingo no me querían recibir el documento me dicen el día el día lunes 8 de la mañana le solicito que dejen sin efecto esa providencia a la cual pues la respuesta fue no al lugar porque ya existía el acta de inconcurrencia con esas con esas consideraciones y claro está acreditado la justificación de lo que ha mencionado y la respuesta que usted ha dado en los puntos controvertidos pues se evidencia claramente que no existe ningún riesgo de fuga ni mucho menos facilidades para poder salir del país y la conducta pues es una conducta clara y precisa para poder ayudar con la investigación gracias señor juez disculpe quisiera saber si va a decir algo respecto a obstaculización obstaculización va a decir algo doctor algo muy sencillo nuevamente y no quiero repetir el carnet de conadis es como sacar un reniec un brevete hay que ver el tema de la documentación en sí el hablar de médicos simplemente es una formalidad acá lo importante es de que tiene un carnet de conadis la documentación señor magistrado pero el tema que le ha cuestionado la fiscalía a eso es lo que quería llegar los documentos si yo utilizo un celular si se trata de un documento que me pueden pasar de un celular a otro son documentos que pueden tener márgenes de error por la forma y esos márgenes de error se pueden evidenciar porque quizás los documentos que me han podido digamos para poder hacer algún tipo de descargo son documentos que en fin sí son aplicativos de escaneo del mismo celular y puede puede tener un margen de error pero para la defensa esto simplemente son documentos que conllevan a un resultado que es un carnet y para nosotros es pertinente el final la conclusión el carnet de conadis y al final del día señor magistrado como usted lo ha mencionado son documentos que se pueden aclarar y rectificar y para eso el ministerio público ha hecho actos de investigación y nos ha traído a colación los documentos originales y cuál podría ser la evidencia de algún documento o cuál sería la falla en esos documentos si al final los informes también evidencian el acta de la junta de la junta de la junta de la junta lo que le he observado doctor es el tema de haber presentado documentación incompleta y legible para generar el tema de el teletrabajo el tema de del arraigo familiar son documentación como le vuelvo a repetir que conllevan a un carnet no podríamos determinar de que esa documentación pueda tener algún tipo que trae en su carnet del CONAE exacto ya nada más no va a decir nada del otro bien vamos ahora a los dos últimos ¿está ya? ¿está ya? ya un momento por favor ya este luego vamos a trabajar voy a hacer pausa ya este porque tengo que atender un asunto treinta minutos treinta minutos ya a ver un momento voy a hacer una pausa de menos tiempo creo voy a ver todavía vamos a trabajar ya de golpe por favor el tema de el peligro el vamos el plazo en la proporcionalidad del plazo en la proporcionalidad sobre todo quiero saber por qué debo encarcelarlo por qué debo encarcelarlo y la defensa me dirá que no va a encarcelarlo que debo optar por una medida más gravosa o la menos gravosa en el caso del investigado eso para que se anote y luego sobre el plazo para trabajar y luego de eso vamos a ver si vamos a empezar ya con vamos a ver si empezamos con la investigada con la defensa en materia claro pero luego ya con va a tener cinco minutos para que pueda decir lo que crea conveniente ya de ser el caso bien hacemos la pausa un momento señor juez disculpe una consulta el día de hoy a qué hora trabajaríamos para en todo caso para pedir que nos traigan nuestros tomos de la diputada senovia gris ahora voy a definirlo esperamos gracias con comparecencia con restricciones antes de la prisión más aún si hablamos netamente de que mi patrocinado en este caso ya no es director general del gobierno interior si bien es cierto está en otra dirección y valga la redundancia señor magistrado tiene otras funciones ya no está con la función de poder tener conocimiento no tegeversemos el tema en relación a buscar un documento con trazabilidad con tener información dentro de una institución esto es totalmente diferente no confundamos ello en el tema de la necesidad señor magistrado hay que evaluar también el tema del procedimiento cómo estamos llevando en este país el procedimiento el 4 de noviembre del 2024 estamos hablando de hace dos días mediante el recurso de casación 453 2022 nacional con el ponente el profesor san martín castro claramente ha aplicado la nueva ley esto netamente relacionado a la 32 138 y claramente también nos habla de la convención internacional y nos menciona de que si bien es cierto en un resumen en su fundamento quinto cuarto y quinto si bien es cierto puede existir quizá alguna inconveniente quizás no nos guste la ley pero si es aplicable por el respeto a la ley justamente en este en este fundamento es que menciona de que de una u otra forma siendo así por mandato del artículo 6 no cabe otra opción en orden a la calificación de delito grave por en estos casos cumplido por delito de asociación ilícita para delinquir organización criminal no se cumple el elemento objetivo de tipo delictivo dado que en esta casación evalúan un delito menor de esos cinco años en la cual pues estaríamos aplicando este hecho por tal motivo pues con esos fundamentos más aún porque usted ha escuchado en el primer presupuesto a la propia fiscalía no la defensa la propia fiscalía que no tiene aún elementos en la carpeta fiscal esto podemos darle una proporcionalidad al hecho de la necesidad cuál sería la necesidad de llevar a una a una persona a prisión si no tengo elementos de convicción no tengo elementos suficientes mucho menos graves y fundados para determinar ello la comparecencia con restricciones señor magistrado es una de las alternativas menos gravosa dado que la prisión preventiva es la más alta y en este campo utilizando todas las reglas que establece el código procesal penal es decir reglas de conducta que no pueda salir de su localidad viniera a firmar cada 15 días cada semana si es posible podríamos controlar a la persona en el ámbito de la ponderación de igual forma el sistema la verdad señor magistrado en todas las audiencias en relación a Ortiz Marreros no se ha escuchado de dónde cuál es la base de la imputación de dónde nace la imputación cohecho pasivo impropio nadie dijo quién escuchó de que hubiese alguna comunicación entre el señor Nicanor y el señor Ortiz y no se acreditó absolutamente nada sobre ello no existe la acreditación frente a este delito más aún señor magistrado si hablamos de la ponderación sobre la protección de la justicia eso es lo que nosotros hemos venido a plantearle siempre la verdad el derecho a la verdad y sobre todo pues cómo se debe manejar este tipo de procesos cuando no existen elementos suficientes se ha acreditado claramente los arraigos y no solamente la sala superior sino que también el despacho ha evidenciado ello no voy a entrar en discusión sobre la resolución emitida por su despacho pero también hay que identificar algo algo fundamental en este tipo de ponderación también hay que ver la proporcionalidad de cómo es que lo llevaron a prisión al señor Ortiz Marreros con detención preliminar diciéndole que habían sido designaciones ilícitas y ahora para llevarlo a prisión preventiva por 36 meses dicen que las designaciones fueron lícitas desde ahí hay que también utilizar un poco la proporcionalidad para ver cómo son las conductas en este sentido sobre esa necesidad de tener al señor Ortiz Marreros en prisión pues no cabe dentro de los elementos toda esa proporcionalidad como lo menciona el Ministerio Público ¿esto por qué? porque si nos vamos a la realidad del país tenemos claramente que el decreto legislativo 1585 ha regulado justamente ello porque las cárceles están totalmente copadas y esto hay que tener en cuenta también la edad de las personas y esto también hay que verlo con la ponderación de los hechos elementos suficientes graves y fundados y en este caso pues no tenemos ello sobre el plazo netamente de la medida señor magistrado el Ministerio Público nos ha puesto 41 diligencias deslacrados y la pregunta sería ¿es necesario que una persona esté en prisión para que existan deslacrados? ¿es necesario que la persona esté en prisión para que pueda evidenciar algún tipo de testimonio? si no hay ningún elemento que pueda contradecir ello se ha escuchado obstrucción solamente por el hecho de que existiría algún documento que no ha sido digamos visualizado correctamente y vayamos al hecho 1 el mismo Ministerio Público cuando afirmó que un documento estaba la firma dijeron fue un error de visualización no podemos determinar ello como un elemento suficiente como para decir hay obstrucción mucho menos hay un elemento para poder determinar obstrucción a los testigos 41 diligencias de las cuales no podríamos determinar que 3 años 36 meses van a ser necesarios para que existan estas 41 diligencias señor magistrado ha pasado diferentes un determinado tiempo desde el momento de la detención preliminar hasta la fecha ningún acto de investigación por la cual usted ha visto y ha evidenciado en este requerimiento todos los documentos que se han presentado han sido por parte de la defensa y a pesar de ello que la fiscalía ha ido al Ministerio del Interior esto hay que verlo en el comportamiento y en la ponderación también por esos motivos señor magistrado se ha evidenciado claramente todos los presupuestos y es es claro no existe elemento alguno para poder determinar de que exista un delito podremos investigar sí pero no en prisión vamos a investigar primero por esos fundamentos señor magistrado con el respeto al derecho esta defensa le solicita que este requerimiento se declare infundado por todo lo que se ha podido evidenciar en estas audiencias gracias hemos escuchado las dos partes segunda ronda solamente cinco minutos solamente respecto a la proporcionalidad porque es indispensable en el caso concreto sin entrar en muchas disquisiciones teóricas porque sí porque no y en cuanto al plazo es razonable 36 meses de prisión preventiva o no calidad sí señor magistrado muy puntual la defensa mezcla los principios nos habla de una medida alternativa en idoneidad no necesidad y viceversa luego retrotrae a proporcional en sentido estricto y viceversa la medida es necesaria porque en sí señor juez no existe una medida menos gravosa de eficaz que la prisión preventiva hemos explicado que no podría aplicar una medida alternativa y hemos explicado que hay un peligro procesal latente y vigente señor magistrado y aunado a ello como hemos reiterado esta presunta organización criminal se encuentra activa señor juez se encuentra activa y nos han traído a colación fundamentos inclusive sobre la aplicación o no de esta ley 32.108 y 32.138 y nuestra posición es la misma hemos planteado un control difuso señor magistrado y ratificamos esos fundamentos y aunado a ello reiteramos la vinculación que existe del imputado con la dirección que antes dirigía señor magistrado inclusive en una sesión anterior la defensa indicó que habría accedido él de manera personal al sistema vamos a pasar ahora señor juez a la duración de la medida fiscalía se ha tomado el tiempo de identificar diligencias individuales por imputado sin perjuicio de esas diligencias que menciona no es que únicamente requiramos 36 meses para esas diligencias señor juez hemos sido claro de cara a todo el proceso y hay que evaluar que las diligencias son en conjunto de toda la organización criminal de 25 integrantes es decir no es únicamente de que se vayan a realizar diligencias para una investigación independiente del imputado es en conjunto señor magistrado de las diligencias que se encuentran en pendiente y hay que tener presente reitero señor juez para que usted lo valore que no ha habido ninguna precisión sobre las circunstancias de salud del imputado quien a la fecha tiene 54 años de edad eso es todo señor juez lo único que le dijo fue solo porque no existe otra medida menos gravosa como de que forma porque la comparecencia con restricciones no puede ser una medida para Ortiz Marrero ¿cuál sería la necesidad de estar en prisión preventiva? si con esta medida se ha evidenciado en muchos casos de que se puede controlar y se puede investigar ¿cuál es la necesidad? cuando uno hace un requerimiento y eso está clarísimo hay que motivarlo no simplemente decirlo por decir porque el libro dice porque la jurisprudencia dice sino que hay que motivarlo en relación y engarzarlo con un investigador con relación al plazo el plazo simplemente dice porque hay diligencias ¿qué tipo de diligencias? ¿cómo podríamos determinar que un deslacrado o un lacrado podría tener el hecho de que la persona esté en prisión? ¿es necesario ello? por esas razones nos ratificamos en esta posición se muestra bien terminado va a ser la palabra el imputado Jorge Luis Ortiz Marrero adelante a ver por favor para que le alcance el micrófono puede también adelante lo escucho bien señor juez muchas gracias por palabras breves que voy a hacer porque prácticamente ya la parte legal lo ha indicado mi abogado y acá quiero referirme en principio a mi familia a mi hijo sé que él está está viendo toda esta situación y por favor a mi hijo ya le dije ayer disculpas mil disculpas mil disculpas por toda esta situación que que le está atravesando el hecho de mi condición de divorciado y creo que como tantas personas existen en este sistema social en el universo en el mundo no me quita la condición de haberse de ser divorciado de mis hijos al contrario son cosas de la vida creo que todos podemos estar en ese sistema y por qué porque me dediqué mucho a mi trabajo desde los 18 años que ingresé a la policía señor magistrado entonces hijo tranquilo por favor mil disculpas gracias a mi familia mi padre mis hermanos como se ha evidenciado yo soy consciente trabajo para el ejecutivo 35 años en el estado 35 años desde abajo señor juez desde un especialista de la policía 18 años y gracias a Dios mi convicción siempre ha sido surgir 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 y me retiré con el máximo grado en la policía sin ningún tipo de problema y en ese lapso de como policía sé lo que es haber pasado situaciones muy difíciles porque yo trabajaba y estudiaba aparte de mi trabajo de policía que he cuidado grifos amanecidas que he cuidado restaurantes restaurantes recordantes como el suelo dormía en las comisarías cuando una época estuve trabajando en la comisaría al siguiente día trabajaba en estudios de amigos abogados que me cacholeaban la tarde estudiaba en la universidad y quizás ese esfuerzo señor juez me ha logrado seguir creciendo gracias a Dios seguí adelante y se me presentó la oportunidad después de 25 años que ni siquiera cumplió porque muy joven avancé en la parte académica me retiré de la policía porque se presentó la oportunidad de postular a un CAS porque yo tenía ya toda la preparación y desde policía también ya era docente universitario en tres universidades dos nacionales y una particular en institutos armados y policiales fuerza aérea y policía nacional nivel de postgrado imagínese y cuando me decían tú eres especialista de la policía ok con coroneles mandantes pero es el esfuerzo ¿no? y se me presentó esa oportunidad señor juez de 2016 locador 17 postulé cogí un CAS seguía para adelante eso le digo ¿por qué? porque tiene relación con el sector interior o sea siempre he trabajado en el sector interior como policía he sido destacado en el sector interior trabajé en el área de defensa nacional y de ahí en otras áreas y siempre mi perfil de profesional soy estudiado en ciencia política licenciado en ciencias políticas tengo una maestría ya defensa desarrollo nacional y estoy a punto de ya exponer mi mi tesis de doctorado con el tema de activos críticos nacionales y la inteligencia en el Perú más abocado al derecho constitucional más de 15 años como docente como le digo bien entonces esa era la relación que estaba en el sector interior cuando me toca participar recuerdo tantos amigos oficiales se presenta la oportunidad señor juez de seguir creciendo y como siempre mi ámbito de trabajo en ese entonces más de 20 años era autoridades políticas y policía nacional conozco todo el tema me he capacitado gestión pública y se me presenta la oportunidad por lo tanto pertenezco al sistema ejecutivo vieron seguramente los perfiles yo antes de haber ocupado el cargo señor juez yo no conocía a la familia Boluarte Cegarra se quiere bien claro yo no he conocido antes como me acuerdo en la prisión preventiva en la prisión preventiva dijo la fiscal Barret que yo era un viejo conocido de los Cegarra Boluarte yo le digo así con claridad yo nunca conocí a la familia nunca nunca siempre mi trabajo entonces en ese esquema supongo ya era conocido mis currículos profesor docente todo se me presentó la oportunidad de manejar y me acuerdo en ese entonces con el ministro Rojas general en retiro ¿por qué? porque se había cancelado no es el término apropiado bueno no existieron las autoridades políticas se cesó porque encontraron situaciones relacionadas a Moabade a las organizaciones sociales violentas radicales y recuerda que salió un decreto y se quedó en cero era todo un caos ¿por qué le digo el caos? porque se tiene el mal concepto que la autoridad política la autoridad política solamente es un tema de utilización que ellos son cargos decorativos pero el que no sabe realmente ese esquema es que no comprende qué cosas son las autoridades políticas entonces se me presenta la oportunidad señor juez de ser director general de gobierno interior ante todo este conocimiento y yo he actuado de manera correcta soy un gestor público tengo capacitaciones diplomadas en gestión pública sé como politólogo no un político más un politólogo soy de la primera promoción del Perú de ciencias políticas que luego ya vino San Marcos vino Católica y vino otras universidades estoy capacitado sé la situación la problemática y hay infinidad de cosas que tenía que hacer ahí cuando me dijeron oye ¿qué piensas hacer? bueno esos ya son los el tema que de repente brevemente le diré en el tema de logros ¿sabe qué es la autoridad política? la autoridad política es el que participa en los comités distritales provinciales y regionales de seguridad ciudadana ¿qué es la autoridad política? en el caso del prefecto es el que preside los comités de conflictos nacionales a nivel nacional él es el que pone la cara el primer ¿qué más es la autoridad política? la autoridad política es el que articula con los programas sociales y acá una situación muy importante que no tiene un sueldo un teniente gobernador y el teniente gobernador es el que en esos programas sociales es que en heladas y friajes en ese entonces cuando era director se tiene la responsabilidad de ir a las zonas más alejadas centros poblados donde no hay un fiscal un juez un policía un médico ellos son los que dan la cara para llevar todos los kits para el en las zonas de friaje es un trabajo árduo ¿qué hice en mi gestión? porque cuando encontré el tema de garantías de violencia contra la mujer dentro de los diagnósticos situacionales cuando exponía ¿no? en el ejecutivo el ministro era el tema de que no estaba capacitado la autoridad política en este tema de las garantías personales de violencia contra la mujer y menos aún de espectáculos ¿qué hice? como buena primera acción convoqué a todos los exigristas de los estudiantes de derecho hice un convenio con mi dirección con el ministerio de justicia primera vez en la historia la dirección general del gobierno interior todo ese sueldo utilizamos para pagarles a los estudiantes de derecho y plan exigra convenio a aportar y apoyar a las autoridades políticas en el tema de garantías personales de violencia perdón garantías personales violencia contra la mujer y garantías de espectáculos la autoridad política es el que da la cara ante los diferentes porque la idiosincrasia en el interior del país es otra 200 años tiene la autoridad política el prefecto recuerda antes quien era un prefecto entonces en esas zonas muy alejadas el poblador el ciudadano todavía tiene que el señor prefecto es el que va a solucionar o su prefecto le va a solucionar todos esos problemas entonces ahí me enfoqué a trabajar no es que solamente me dedicaba a designaciones designaciones se dedicaba a mi equipo y tenía un buen equipo el doctor oliva también del ministerio del interior 30 años otra cosa señor juez yo no traje gente de afuera mi equipo era del ministerio del interior necesitaba gente de experiencia en ese momento para trabajar el me aportó mucho el doctor oliva es de planta de ahí de gobierno interior 30 años trabaja más de 30 años con la la doctora guillén también más de 30 años tenía dos directores a mí nadie me impuso nadie me recomendó usted ha visto alguna denuncia que han dicho del palacio lo recomendaron mandar un currículum o el señor tal que me vinculan con el señor voluarte no a mí nadie me impuso para trabajar los directores eran del ministerio del interior porque conocían tenía que dar solución y los trabajadores de planta los casi todo locadores sí me mostré locadores pero con perfiles profesionales traje 10 locadores 8 locadores creo no recuerdo pero nadie me impuso y las investigaciones seguramente han visto haber escuchado en las audiencias que el señor Torres que mandaban CVS que a usted ha escuchado que me han impuesto él si yo le mandaba CVS he metido a tal gente nada señor juez tuve buen equipo y por eso hemos avanzado y desde acá saludo a todo mi equipo desde entonces que hemos hecho buena gestión como otro punto breve voy a hacer es referente ya a la detención a la detención preliminar en un inicio que yo estaba trabajando estaba en la ciudad de Chiclayos me presenté acá usted me acuerdo que me trajeron la DiviAC en ningún momento yo he obstruzado he tratado porque yo decía qué cosa he cometido cuál es el delito mi familia se imagina qué cosa si yo no he cometido absolutamente nada yo he trabajado de manera clara de manera concisa he aportado mucho al ministerio he aportado mucho a la dirección general de gobierno interior porque son 35 años pues trabajando en el sector interior y ese es el problema del país no dar soluciones al momento ¿no? y escuchando todo este proceso de la audiencia el requerimiento de mi detención como ya lo dijo mi abogado fue una y luego lo cambiaron y están solicitando la prisión preventiva por otra entonces realmente no 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 desde ahí no 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 de todos en el escuchado el hecho uno hecho dos y hecho tres señor juez ni una soy politólogo soy he dictado el curso de partidos políticos teoría del poder procesos de la política nacional sé de campañas pero ninguna ni siquiera en todas mis 15 meses en el sector interior en autoridades políticas he participado en sus partidos en sus reuniones teniendo la capacidad acaso a mí me dijeron oye sino que como confunden de repente por ahí que yo o no sé que me saque el ministerio público yo he estado ahí en alguna reunión de partidos teniendo esa capacidad de mi equipo de la universidad de mis alumnos para decirles oye vamos a trabajar a hacer esto en ideologías en cómo formar un partido que eso lo sé en el curso de estaciología que es el estudio de los partidos políticos pero nunca señor juez ni siquiera en las capacitaciones que a mí les hablaba al contrario siempre les hablaba que están prohibidos de participar y reuniones políticas porque ya a raíz de las denuncias de los medios de comunicación que salió hicimos con todo ahí todo un esquema de capacitación con el doctor Oliva y equipos para decirles que están prohibidos de participar y ahí están todas las declaraciones juradas que ellos firmaban o sea eso no 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 jamás no hay ningún audio una foto o sea yo digo me han visto conversar con el señor este volvarte yo no recibía indicaciones yo trabajaba para el ejecutivo mi jefe era el viceministro dependía del ministro y nosotros dependíamos del ejecutivo cuando hacíamos el diagnóstico situacional y nos convocaban PC Secretaría General PCM y Presidencia de la República ahí sí yo tenía porque somos del ejecutivo todo hecho un diagnóstico situacional señor juez de toda la problemática de autoridades políticas vaya concluyendo por favor usted dijo que dependía del ministro y viceministro viceministro él era mi jefe viceministro de orden interna que ahí casualmente confunde de repente el ministerio público que entiendo que es su función tiene cuatro direcciones la dirección de inteligencia que es la inteligencia operativa la estratégica que se encargan de todo ese esquema la dirección de de la de GECO que es crimen organizado la dirección de orden público que la cual yo procedo postulé bajo un concurso casi lo gané que es el tema de la conflictividad social y lo otro es dirección general de gobierno interior que son cuatro direcciones que tienen direcciones de funciones diferentes pero acá la fortaleza el FODA es decir es que yo conozco todo es que tengo muchos años trabajando señor juez para terminar señor juez nuevamente a mi familia lo principal es mi familia si se ha divorciado todo porque usted sabe yo sé los que me están escuchando la familia es el núcleo básico de la sociedad totalmente a mis alumnos les indico situaciones que se dan perfecto pero evitar situaciones de una situación que uno a veces no lo tiene pero es cosas de la vida disculpenme por ese lado pero bueno mil disculpas a mi familia a mi padre a mis hermanos a mis hijos y a mi hijo Diego que él es el que está siempre en ese esquema ahorita pero parte de la vida hijo que vamos a hacer tienes todo mi apoyo yo les he sacado adelante me he dedicado a trabajar a trabajar y a trabajar y ahora entiendo que la plata y la economía no lo es todo entonces ¿qué he hecho ahora? darles una herramienta su herramienta es la educación para mi hija que hasta ahora la sigo apoyando yo le digo hija lo único que te puedo apoyar es la educación que es la mejor herencia que te voy a dar la educación para mis hijos nada más nada de mi departamento mi carro cuando termine de pagarlo eso lo voy a vender y me voy a viajar cada uno ya tiene su herramienta que es su educación la educación es clave para salir de ese esquema de nuestro país nada más señor juez muchas gracias justo juez espero que usted sea neutral en su decisión ha visto toda la exposición y que Dios le siga iluminando porque usted toma decisiones ya me imagino una carga que bien complicada que tiene todo su esquema funcional personal no sé que ya usted me entiende muchas gracias señor juez muy bien hemos terminado ya con el investigado jorge luis ortimarrero y seguidamente vamos a trabajar el caso de de quien doctora herrera vázquez el abogado por favor doctor lópez me escucha doctor lópez doctor lópez me escucha doctor el interconsulta por favor por favor bien estoy viendo si a ver mañana como estamos de horario bien por favor este para que tengan en cuenta ya vamos a trabajar jueves miércoles jueves viernes sábado por favor para que jueves viernes sábado doctor lópez por favor bien para mañana tenemos agenda 2 y 30 de la tarde señor magistrado en el caso de nosotros ya podemos conectarnos de manera virtual ¿cierto? sí gracias tengo un problema 2 y 30 de la tarde mañana es 7 de noviembre del 2024 doctora ¿cuántos hechos tiene la imputada Herrera Vázquez? ¿se encuentra en la Herrera Vázquez? buenas noches la señora sí está con el sí doctor buenas noches sí doctor para ya vamos a empezar el caso suyo doctor perfecto doctor bien para empezar el día de mañana ¿les parece? sí doctor a las 2 y 30 de la tarde doctor perfecto doctor no problema bien suspendemos audiencia para mañana 7 de noviembre del 2024 señor magistrado solo una pregunta mañana hay una hora aproximada de término de la audiencia ¿cuántos hechos son? solamente es uno tenemos que avanzar no tenemos problema ya gracias por favor para los que ¿de qué manera va a trabajar el doctor? ¿está conectado o no? sí está conectado doctor López ¿no? sí doctor doctor López por favor para que tenga para que vaya preparando su equipo informático para que pueda escuchársele bien ¿ya? ¿va a intervenir usted de manera presencial o virtual? presencial doctor ya ya tengo en cuenta bien entonces mañana vamos a trabajar con el caso de ¿sí? ¿sí?